En Tierra Alta, los conductores de motocicleta se quejan por el servicio de gasolina que brinda la empresa Petromil, asegurando que el combustible está afectando sus motores. Veamos el informe. Preocupación causó entre los conductores de Tierra Alta las falencias que presentaban los motores de sus vehículos luego de tanquear en la estación de gasolina. Algunos aseguraron que el combustible contenía agua. La moto quedó, se apagaba, la prendían, la iban a acelerar y se apagaba. Le hicimos limpieza al carburador y saquemos la gasolina y se puso amarilla. Ante la problemática generada, la administradora temporal de la estación manifestó que la gasolina no tiene agua y que el problema se presenta porque Copetrol está aplicando al combustible el 4% de alcohol, con el propósito de la no contaminación. Desde este lunes empezó a salir a través de las estaciones al mercado un producto de gasolina oxigenada con el 4% de alcohol. Eso les está presentando una serie de complicaciones pasajeras a los vehículos mientras que se adaptan al nuevo producto. Aunque los conductores se quejaron por este servicio, las autoridades no reportan denuncias. Con el propósito de esclarecer la calidad del combustible, se realizaron muestras de detección de agua. Si el líquido combustible que supuestamente contiene agua, se torna rojo. En Tierra Alta diariamente abastecen más de 4.000 motos y hay tres estaciones de gasolina. ¡Gracias!